Hola a todos, Alexal habla, estamos en Minecraft para ver la snapshot de esta semana con muchas novedades, algunas bastante sorprendentes, así que, vale, vamos a empezar. Vamos a empezar con este nuevo bloque que son las cabezas, como veis hay... ahora hablaremos de esta, pero bueno, es un objeto decorativo, se puede poner, bueno, tenemos esqueleto, zombie, tú, Steve, Creeper, y este es un nuevo mob del Nether, que ahora hablaremos de él. Las cabezas se pueden poner en un montón de direcciones, si las ponemos rectas directamente se ponen rectas, como veis, pero la podemos poner un poquito en diagonal, un poquito más en diagonal, creo que hay otra incluso, ¿no? ¿Solo hay otra más? Bueno, pues eso, tienes un montón de direcciones, como veis, para colocarla, y también se pueden poner en las paredes, si queremos decorar nuestra casa, las puertas, lo que nos dé la gana, y también podemos equiparnoslo. Si me cambio, uh, el game mode, uh, madre mía, no, es el 0, joder, nunca me acuerdo, eh, game mode 0, ahora no la podemos equipar, le puedo poner, por ejemplo, la cabeza de un zombie. Uy, la de Steve, no se ponen automáticamente con el shift, debería, bueno, ahora soy yo con Steve con cabeza de Steve, que es un poco extraño. Este es el nuevo boss, el nuevo boss, no, el nuevo mob, eh, creeper, bueno, lo que queramos, la verdad, y la cosa es, ¿cómo se consiguen estas cabezas? Pues matando bichos, sin más, eh, tenéis que matar un montón, es un drop súper, súper, súper bajo, pero, en fin, podréis ir acumulando cabezas de estas a lo largo. En una partida survival, quieras o no, a lo largo iremos acumulando un montón de cabezas de estas, y la verdad es que está muy chulo, para decorar, la verdad es que queda fenomenal. Han puesto un nuevo ítem, que ya lo veis abajo en la barrita, que es la caña de pescar con una zanahoria, el crafteo es poniendo una caña de pescar y una zanahoria, pero solo en las dos esquinas, en cualquiera de las dos, y lo hacemos. Si os preguntaréis para qué sirve esto, bueno, pues podemos spamear unos cerdos, como sabéis hasta ahora, si les poníamos el, la silla de montar y nos subíamos, pues el cerdo nos llevaba donde quería, pero si tenemos la caña de pescar, sigue la caña de pescar, ¿lo veis? Entonces podemos guiarle, no podemos hacer que salte, por lo menos con espacio no es, pero podemos hacer que siga el camino que queremos. Sí, vamos nosotros mirando con la caña equipada, y como veis los otros cerdos también nos siguen, no tienen por qué tener la silla de montar puesta, nos seguirán un montón de cerdos, básicamente todos. Con este nuevo objeto me parece una tontería bastante grande, quiero decir, no sé, podrían dejarte simplemente controlar a los cerdos con la silla y ya está, porque realmente, en fin, solo te siguen los cerdos, pero no sé. La verdad me parece una tontería bastante grande, pero bueno, es otra de las novedades, y en fin, hay que hablarla. Bueno, otra pequeña novela, han cambiado la textura de la zanahoria de oro, simplemente la han cambiado un poquito, porque la anterior tenía una forma un poco indecente. Y a ver, a ver, a ver, vamos a seguir, bueno, vamos a hablar de esto ahora en un momentín, así que nos vamos a ir al nether. Bueno, ya estamos en el nether, y poniéndonos el huevo de spamear esqueletos, podemos spamear los normales y los nuevos. Los nuevos, como veis, son bastante más grandes y llevan una espada, aparte de ser negrazos. Aleatoriamente, o sea, deberían spamear por sí mismos, supongo, pero me he tirado 20 minutos dando vueltas y no lo he visto, entonces no estoy seguro de si aún no están activos per se, o solo se pueden invocar, o tienen un spawn rate bajísimo. La cosa es, es que van con espada, como veis, y aparte me voy a equipar, me voy a poner una espadita de diamante, porque me voy a equipar, me voy a equipar, no, me voy a cambiar a... Hostia, tiene que haber uno de estos. Madre mía. Bueno, voy a morir ya. Como veis, te ponen el debufo, ¿veis? ¿Lo habéis visto? Al golpearme te ponen el debufo del nuevo boss, del Wither, ¿lo habéis visto? Que es la barra en negrita. Ahora, ¿qué quería enseñaros? Bueno, aparte de que quitan un montón, los matas bastante rápido, tienen como la vida de un esqueleto, quizá un poquito más, dos o tres golpes con diamante y los matas. Pero lo que quería enseñaros era eso, que te ponen el debufo del nuevo boss. ¿Por qué tenemos que ir al Leder a matar a estos bichos? Bueno, porque nos interesa tener sus cabezas. ¿Para qué? Para invocar al nuevo boss. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Bueno, volvamos a la posición en la que estábamos, donde hemos dejado esto. Para invocar al nuevo boss necesitaremos cuatro de Soul Sand. Y hay que ponerlo así. ¿Os acordáis de la manera de invocar a los golems de hierro? Pues es lo mismo. Hacemos esto y ahora hay que poner tres, tres cabezas de estas, ¿vale? Cuando ponga la de en medio, bueno, da igual, podemos ponerlo en el orden que queramos. Cuando pongamos la tercera, aparecerá el bicho. Antes de hacer esto, bueno, primero, conseguir esto de forma legítima ya es complicado. No por ir al Nether, que es fácil, no por conseguir Soul Sand, que también es fácil, pero hay que conseguir tres cabezas de estas. Y se consiguen, como he dicho antes, matando un montón de enemigos, porque el spawn, la drop rate es bajísima. Aparte, aparecen muy pocos en el Nether, por lo tanto, conseguir esto ya es difícil. Aparte, el boss este es complicadísimo. Bueno, como veis, ahora está como cargándose de energía. Este es el boss que aparecía en el anterior snapshot, pero el anterior snapshot no era, no podías, digamos, hacer que apareciera de forma normal. Tenías que hacer truquillos. Bueno, te tira como estos, de hecho te tira como las calaveras estas, ¿las veis? Es lo que te tira. Este boss te pone el debuffo ese que os he dicho, te pone los corazones en negro y te va quitando. Quita, es como un veneno, quita una barbaridad. Y para matarlo necesitaremos estar súper equipados y totalmente encantados. Seguramente todo encantado al nivel 30 y un arco súper bueno y demás. Pero necesitaremos matarlo. ¿Para qué? Para conseguir el objeto que os he dicho antes, que es este, la Nether Star, la estrella del Nether. Así que cuando lo matemos, conseguiremos esto. Y vais a tardar. De forma legítima yo creo que va a ser complicadísimo, porque el dragón ya es difícil, pero no es como este tío. Este tío te da dos veces y estás muerto. Aparte que te pone el veneno ese. Supongamos que, ya me lo he pasado. Hasta luego. Vale, y tenemos nuestra Nether Star. Aparte de esto necesitaremos cristal. Creo que son 5, bueno, me pondré 6. Y obsidiana. Vamos a ponernos un montón. Y una mesa de crafteo, que la he dejado por aquí. Vale. Y el crafteo es este. Sí, son 3. Y ahora la Nether Star en medio. Os acordáis de la snapshot anterior, que había el bloque aquel que no se sabía para qué servía. Y al final sí se supo, que era el beacon. Que es el, debajo de esto hay que hacer la pirámide para que funcione y demás. Os acordáis que os dije, seguro que cambia la textura, porque esto es un bloque en desarrollo. Bueno, pues ya veis que la han cambiado un montón. De hecho, lo de dentro se parece a los pilares que hay en el Nether, en el The End, cuando luchas contra el dragón y hay que destruirlos. Y está muy chulo, porque la base es de obsidiana, tal cual hacemos el crafteo. Y esto se supone que es la Nether Star, ¿no? Esta famosa. Como sabéis, aquí hay que hacer, debajo de esto hay que hacer un pilar de cualquiera de estas cosas. Y saldrá la luz y tendremos los encantamientos y demás. Hablaremos a fondo de esto cuando salga la 1.4 final. Esto salió en la anterior snapshot y no hablé de ello, porque cuando hice el vídeo aún no se sabía nada y se supo después. Y ya después no hice vídeo, porque aún estaba en desarrollo. Y aún está en desarrollo, hasta que no salga la 1.4 final. Realmente esto no está terminado del todo, siempre está sujeto a cambios. Así que ya veremos. Aparte de esto, algunos cambios más, como sabéis, en la anterior también vimos como los zombies y esqueletos y demás llevaban equipación. Que después la podían tropear, como armaduras, espadas y demás. También si tú tirabas algo, si tu equipación se caía, se la podían quedar. Pero no te la devolvían cuando los matabas, pues ahora sí. Han hecho algunos cambios en ese estilo y lo de siempre. Algunas mejoras y demás. Pero los cambios importantes son estos. Las cabezas como nuevo bloque decorativo. La caña de pescar con la zanahoria, que me parece una tontería. El nuevo esqueleto en el nether, el boss que ya es invocable. Y la forma ya por fin de craftear el beacon este, ¿no? El bloque este de invocación. Bueno, de invocación no, que tira el rayito al cielo y demás. Y la verdad es que es una snapshot bastante interesante. Personalmente lo que más me ha gustado son las cabezas, porque me encantan los bloques de decoración. Ya lo sabéis, siempre lo digo. Y en fin, estaremos atentos. La 1.4 pinta interesantísima. La verdad yo no sé qué le pasa a Mojang, pero a veces está irreconocible. En fin, ¡ale! Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!